Estados Unidos y Corea del Sur han comenzado una serie de ejercicios militares conjuntos. La RBDC advirtió el domingo que los Estados Unidos estaban echando gasolina a fuego al conducir ensayos militares anuales en el sur de la península. El presidente de Corea del Sur, Monjaín, declaró que los ejercicios militares son de carácter meramente defensivo y que no están orientados a tensar la situación en la península de Corea. Recientemente, Estados Unidos despegó ejercicios militares conjuntos con jabón. La RBDC anunció que dispararía misiles al agua cercanas al territorio estadounidense de Juan, aunque posteriormente se retractó, explicando que analizaría con mayor detalle las acciones de Estados Unidos.